...película de Hollywood. Está con nosotros lo de los buenos días. Gerardo, ¿qué tal? Gracias, Angelica. Un gusto, como siempre, estar aquí. Un saludo para todos. Y contentos porque llegó el día, esperado por muchos, el estreno de Experta en Crisis en Bolivia. Cuéntenos un poco de las filmaciones acá en el país, porque otras se usaron en varias locaciones, como Puerto Rico, Estados Unidos, pero lo que se filmó acá, ¿cómo fue que Gerardo llegó a dirigir eso? Bueno, me tocó dirigir la producción y conformar un equipo boliviano que apoya al equipo principal que vino de Hollywood. Warner Bros. es primera vez que entra a Bolivia a producir una película. Es en realidad primera vez que un estudio cinematográfico de Hollywood tan importante y tanta trayectoria como Warner Bros. ingresa al país por un contexto histórico, una película inspirada en hechos que ocurrieron en Bolivia. Y bueno, nosotros ya habíamos tenido experiencia, contacto con ellos, con otras películas, específicamente con la película de Steven Soderbergh, que es el año 2007. Guerrilla. Es que ya había el antecedente, sí. Sí, guerrilla. La jefa de producción ya conocía nuestro trabajo, estaba enamorada de La Paz, entonces dijo, tenemos que filmar. Y bueno, el director David Gordon Green también hizo una visita previa, le encantó La Paz. Y él fue el que más luchó para que se filme lo más que se pueda en La Paz. Tomaron información para hacer la adaptación también por cuestiones de producción, de financiamiento. La mayor parte se filmó en Puerto Rico, en San Juan. Se adaptaron y otras cosas en postproducción se fusionó para que parezca lo más que se pueda. ¿Qué locaciones se usaron en Bolivia? Principalmente en la ciudad de La Paz, lugares muy representativos, ¿no? Como la Plaza Murillo, el Palacio de Gobierno, San Francisco. El Alto. Y algo de alrededores. Sí, sobre todo en Achocalla. Lamentablemente ya viendo la película no se llega a ver todo lo que hemos filmado en Bolivia, siempre por postproducción ahí se sacan muchas cosas, eso nos pasa con cada película, hay que cortar por diferentes motivos, ¿no? De montaje, bueno, cosas que ya en la misma postproducción se definen. Pero la presencia boliviana es muy importante. Sí, bastante. ¿Cuál fue la impresión que se llevó la gente que vino desde Warner y la misma Sandra Bullock y Billy Bob Thornton que estuvieron filmando? Bueno, Sandra Bullock no llegó a La Paz. Otros actores importantes de la película, sí. Estuvieron, bueno, y todo el equipo técnico principal muy contentos y por eso estamos muy orgullosos también de nuestro trabajo como productora y como país porque tanto en esta película como otras que hemos realizado generan muy buena imagen en cuanto a un servicio cinematográfico. Es un beneficio indirecto también para el cine boliviano, un efecto multiplicador porque cada vez que una película nacional o extranjera se filma en una locación tiene un efecto no solamente cultural sino económico, inclusive social por todo lo que implica el realizar la película. ¿Podemos decir que Bolivia, las personas, los cineastas bolivianos están ahora en las grandes ligas después de Experta en Crisis? Sí, yo creo que por oportunidades como esta de películas extranjeras que llegan con un presupuesto importante y un reto técnico y artístico y que lo hemos operado con creces, nos genera una mejor imagen de lo que a veces el cine boliviano puede por sus propios recursos que son muy limitados. Y ahí está la importancia y el agradecimiento también a las autoridades nacionales y locales como a los vecinos de La Paz, de Chocalla, en fin, donde se firme hemos tenido muy buena acogida. Y eso es lo que el director está destacando mucho del país. La entrega del servicio, la pasión, el trabajo profesional que se desempeña y eso va a generar que más películas vengan al país. ¿Podría haber sucedido, Gerardo, que ellos trajeran a todo su equipo y no necesitaran que prescindieran de cineastas bolivianos? Ah, que ellos decidieran trabajar con su equipo y prescindir de la gente de acá. ¿Podría haber sucedido, tal vez? O sea... Pero no hubiera sido lo mismo. Además, yo creo que hubieran tenido mejores resultados si hubieran o llevado más técnicos bolivianos, más actores... A las otras locaciones. O, inclusive, si se filmaba toda la película en La Paz, estoy 100% seguro que hubieran tenido, no es que sea mala la película, pero una película aún mucho mejor, con mayor naturaleza, etcétera. Porque en las adaptaciones, y peor que La Paz, es una cultura, un ambiente tan diverso, con tantos matices, recrear eso en Puerto Rico cometieron algunos errores. No lo vamos a negar. Aún así, es la mejor representación que se ha hecho en Bolivia hasta ahora en una película de Hollywood, de las pocas que han habido, y esta es la más extensa y seguro que van a venir más. Pero yo estoy convencido que con esta película también se marca otro paso para que se confíe y se demande más del servicio boliviano, de los actores bolivianos. La participación de Reynaldo Pacheco como el principal boliviano en pantalla es espectacular, y eso también nos va a generar más oportunidades para los artistas. Y eso nos llena de orgullo como bolivianos. ¿Por qué la gente debe ir a partir de hoy a los cines a ver Experta en Crisis? Número uno, se van a entretener. Es una película entretenida. A pesar que dicen por ahí no, pero es una película política, un drama, no, es una mezcla de drama, humor negro, y como decíamos, está inspirada en hechos reales. No es una recreación histórica, por ahí alguien equivocadamente dice la película de Goni o espera a ver la biografía de Goni o de otro político boliviano. No, no vayan con ese juicio. Con esa expectativa. Porque no es eso, es un drama sobre una película sobre marketing político, sobre estrategias políticas, pero son seres humanos muy sensibles, muy divertidos, muy controversiales algunos de ellos, como la antagonista. Así que es bastante sorprendente. Yo mismo que la vi primera vez ahora en la premier me sorprendí mucho, superó mis expectativas, así que la recomiendo. Vamos todos al cine entonces a ver Experta en Crisis. Gracias por tu visita a la revista. Que tenga buen día. Encantado. Seguimos con más.